Día 14 de noviembre, año 2010 por cierto En Vitoria, Tamaulipas, murió un gallo muy completo Le daban 24 horas, decía el narco mensaje Para que entregar el rancho en manos de traficantes Él no quiso ser culpable de que Inocentes muriera Y le dijo a sus empleados que ese día no viniera Y se atrincheró en su rancho, armado hasta los dientes Sabía que el enfrentamiento con los narcos era muerte Y cuando los vio venir al ver que eran más de 30 Tomó su cuerno de chivo para hacerles buena fiesta Como era buen tirador, dejó seis hombres tendidos Cuatro cayeron bien muertos, los otros dos malheridos Al ver que eran muy buen gallo, lo mataron con granada Porque a tiro parejo no le podían hacer nada Has muerto como un valiente, vendiendo cara a tu vida Alejo Garzatamez, Tamaulipas no te olvida